Abrimos el plano internacional nuevamente ahora para hablar del conflicto bélico en Medio Oriente, puntualmente de la cantidad de civiles asesinados en Gaza a raíz de lo que es este conflicto, que se desató luego del ataque del 7 de octubre y continúa el asedio por parte del ejército israelí en la franja toda. Bueno, el número de muertos palestinos por estos continuos ataques israelíes ha aumentado a 38.584, según las autoridades sanitarias, con sede en Gaza. En un comunicado emitido el día domingo, ayer, bueno, durante las últimas 24 horas, el ejército de Israel asesinó a 141 personas, en lo que eleva el número total de muertos al que hacíamos mención, 38.584 personas muertas, asesinadas y los heridos, a más de 88.800 desde que estalló el conflicto en octubre de 2023. Bueno, al menos 14 personas murieron en ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, el día domingo. Además, el ejército de Israel también lanzó un ataque aéreo contra una escuela en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, el mismo día. Este ataque contra la escuela, propiedad de organismos de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano oriente, es utilizada para albergar a personas desplazadas y mató al menos a 15 personas e hirió a otras 80.